Es aquella persona que aun sin conocerte ya sentía amor, alegría y ganas de abrazarte y amarte como nadie más lo hará. Que es tan grande el amor que te tiene que no le importó que su cuerpo tuviese cambios físicos y hormonales. No le importó subir algunos kilos, que sus antojos fuesen extraños o que los tuviese en la madrugada. Que durante nueve meses su piel se estirara, que le quedarán estrías o cicatrices. Tampoco le importó que durante nueve meses no hubiese podido conciliar bien el sueño. No le importó tener que cambiar sus hábitos por darte tiempo, amor y comprensión. Tampoco le importó que aquel día en el que sintió más dolor, nombrarlo como el mejor día de su vida. Tan solo porque naciste tú. Así de grande es su amor por ti. Es tan perfecta que día tras día da la vida tan solo porque estés bien y feliz. Oculta su dolor y cansancio para no preocuparte o hacerte sentir triste. Es aquella persona que siempre está para ti. Que te apoya en todo. Que si estás triste te da un abrazo. Y es aquel momento en el que sientes como se juntan cuerpo con cuerpo. Como es tan bello y puro el sentimiento hacia ti que lo cura todo. Aquel momento en el que escuchas y sientes como ambos corazones laten tan cerca. Es el momento exacto en el que olvidas por qué razón estabas triste. Momento en el que se te olvida todo y solo te concentras en ese instante tan perfecto y puro. En ese amor de madre. Con tan solo un abrazo, una sonrisa, un beso. O inclusive tan solo con pasar 5 minutos con ella. Se te reinicia la vida. Olvidas todos tus problemas y tristezas. Es aquella persona que tiene tanta sabiduría y amor. Que inclusive en tus peores momentos sabe qué decir y cómo aconsejarte. Y es que no importa su color de piel, estatura, peso o demás. Solo importa que siempre estará allí para ti. Que es nuestra heroína y que todos los días la tendremos junto a nosotros. Es lo mejor y mucho importante en nuestra vida. Es nuestra simple, amorosa y perfecta madre. Gracias. Gracias. Gracias.